En el episodio anterior os hablaba de prohibir los yetuibados, las casas de lujo, los coches oficiales, que serían muy buenas medidas para empezar a proteger el medio ambiente. ¿Para qué necesita un rico una casa con cuatro cuartos de baño? O con 16 como tienen, o un casting y un palacete. No, vamos a ver, tope, por una persona 200 metros cuadrados. Y se podrían dejar de fabricar miles de millones de cosas que contaminan antes que prohibir tal. Hay cosas innecesarias. Quitemos el maquillaje. Los pobres nos duchamos menos que los ricos. Prohibamos las piscinas privadas. Prohibamos... Es que lo que gaste en calefacción y mantenimiento una de esas mansiones de lujo, viven cuatro familias pobres. O más. Y hoy vamos a hablar del deporte, hombre. Si tanto contamina ir en coche, prohibamos hacer carreras de coches. Que si hay... París-Dakar contaminando. Los coches no contaminan, no son de combustión. Contaminando hay circuitos, dando vueltas coches o motos. O sea, si contaminan... Las cosas que contaminan... Joder, queremos quitar a la gente de ir a trabajar en su coche privado y estamos permitiendo carreras deportivas para hacer gilipollas con vehículo. Contaminando. Joder, pues... Prohibamos contaminar así. Es que no es lógico. No es lógico que haya el Gran Premio de Mónaco, el no sé qué, las carreras de Estados Unidos... Por cierto, las casas de Estados Unidos. Pongamos un límite al tamaño de las casas. Pongamos una... Es que no... Por persona... Tantos metros cuadrados por persona máximo. Si vive una familia de seis o de diez... Claro, pues no es lo mismo que vivas con padres e hijos que vivas tú solo. Claro que los ricos, los que dictan las normas de proteger el medio ambiente... Y entonces ya recularían y dirían que no. Que ellos quieren tener sus mansiones, sus palacios y vivir bien. En fin... Es que se podrían prohibir tantas cosas superfluas, innecesarias... Antes que coartar las libertades, derechos fundamentales, básicos a la gente pobre... O sea... Quemamos campos, cosechas... ¿Guerras? ¿Por qué mandamos tanques a la guerra de Ucrania? ¿Por qué favorecemos guerras? Porque a alguien le interesa vender armas. Pero... Ah... ¿Los tanques no contaminan o qué? ¿Los misiles no contaminan? ¿Fabricar todos esos utensilios, aparatos no contaminan? ¿Privamos todo lo que no haga falta? No sería más lógico. Una persona normal puede vivir duchándose dos veces a la semana. Dos duchas a la semana. ¿Maquillaje? Anda que no contaminará. Maquillaje, echarte el maquillaje y quitarte el maquillaje. ¿Privamos el maquillaje? ¿Privamos todas las cosas innecesarias? Pero claro... ¿Aquí quién hace las normas? El rico. ¿A quién le interesa quitar cosas? Al rico. ¿A quién se las va a quitar? Al pobre. A él no se las va a quitar. Ellos seguirán gastando, contaminando... Pongamos todos los coches de Estados Unidos prohibido contaminar. Que tengan coches como los europeos. Como los de combustión, eh. Estoy hablando de coches diésel de Europa. O sea, porque Europa va a tener... O tenemos que tener las casas que tenemos. Los coches que tenemos. Y en Estados Unidos tienen aquellas hiper mega casas que salen en el programa de la tele. ¿Verdad? Donde... Calefacción, aire acondicionado, super cocinas, espacios, estancias... Todo... De una planta así, todo abierto. Que para calentar eso... ¡Ostras! Y techos de 3 metros. Prohibamos esos techos amplios. Porque calentarlos y climatizarlos cuesta dinero. Antes que... Es que tienen unos coches... En Estados Unidos han tenido unos coches tipo tanques. ¿Luego quieren que nos abrochemos el cinturón nosotros? ¿En serio? ¿Pero se está riendo a nosotros o qué? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos... Suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.